El actual equipo de gobierno nos hemos sentado a negociar con el Aeroclub de Castellón para conseguir que después de unos cuantos años cerrado el parking que está lindando a las instalaciones del aeródromo pueda de nuevo abrir sus puertas para dar un servicio que ahora mismo es escaso en nuestras playas de aparcamiento. Consideramos que gracias a la apertura de este parking podremos solventar el problema que actualmente tenemos de aparcamiento en nuestras playas lo que nos permitirá también acoger a más visitantes.